Oye, M.A., ¿te llamas M.A.? O sea, ¿te llamas Miguel Ángel? Me llamo Miguel Ángel, por mi padre. ¿Quién te puso el nombre? Pues mis padres. Sí, pero quiero decir, fue más, lo decidió más una persona, la otra, la abuela, el abuelo, ya sabes, esos temas que a veces... Yo creo que fue un poco porque, pues, lo típico, la tradición, que el primogénito tiene el nombre del padre, etc. Y en mi caso, pues eso, mi padre se llama Miguel Ángel, yo me llamo Miguel Ángel. Pero claro, yo me llamo Miguel Ángel, pero como veis, aquí me llamo M.A., hay amigos que me llaman M.A., hay amigos que me llaman Miguel, hay amigos que me llaman Miguel Ángel, hay incluso amigos que me llaman M, que eso ya es la abreviación. M, ya, sí, que estás a punto de llamarte I. Sería una tos, ya sería el siguiente nombre. Y, como pasará en muchas familias, que no sé, si el padre y el hijo se llaman igual y la madre llama Miguel Ángel y quieres escurrir el bulto, dices padre o hijo. Y entonces ya eso es como aquí en la bomba plateada, ¿no? Es a 50%, a ver a quién le toca. Y, claro, a veces es el padre, a veces es el hijo. O sea, Miguel Ángel, no sé qué. Miguel Ángel, y decimos desde el salón, ¿padre o hijo? Y entonces ya dice, ¿padre? Pues se levanta el padre. Y dice, hijo, pues me tengo que levantar yo. Tampoco como en misa estáis, ¿no? Parecido. ¿Padre o hijo? Padre o hijo, y porque no hay un gato que se llame Miguel Ángel, que sea ya el Espíritu Santo del… Muy bien, muy bien. Seguimos. Segunda, 400 opciones. ¡Vamos!